Y ya regresamos, ¿verdad? Que es bien bonito estar linda de los pies a la cabeza. ¿Qué tal, Dani, con esta flor en la cola de caballo de lado? Esta misma flor se puede poner como diadema o inclusive como collar y se ven preciosas. Luego se puso esta banda, que de repente la ves y dices, no, y se ve espectacular. Este es un estilo bohemio, muy lindo, muy ligero, como para estar en el día. Algo que se está usando muchísimo. Otra vez la flor y nos las podemos poner igual, estilo bohemio, estilo hippie. Al igual que esto, con el brillo y lo dorado, se le ve espectacular. Esta bandita puede ser como diadema, como cinta, inclusive te la puedes arrollar en la colita de caballo. Y por último, me encantó todo lo que es la mascada. Al igual que Dani se la puso sensacional en la cabeza, la puedes utilizar en el cuello. Ya ves, señora, lo único que necesitamos es atrevernos. No se nos vaya porque ahora les voy a mostrar todo lo relacionado con los sombreros. Buenas noches. ¿Vale? Buenas noches. Buenas noches.